El concejal de Medio Ambiente Miguel Ángel Fernández reclamó este viernes a la consellera de este área Elena Cebrián que atienda nuestras peticiones y vengan a Orihuela a conocer los problemas que tenemos en materia medioambiental como los pinos secos en la Sierra de San Miguel. Y es que desde que tomará posesión como edil hace un año hemos solicitado en reiteradas ocasiones reuniones para tratar el asunto de los pinos secos porque su estado supone un alto riesgo de incendio que podría producir daños mayores y queremos prevenirlos. Asimismo Fernández instó a la Administración Autonómica a que agilice la encomienda de gestión a TRAXA para que se pueda hacer efectiva cuanto antes y se pueda actuar en la zona. Desde que el equipo de gobierno entró el día 13 de junio en el consistorio, el primero es la atada de los pinos secos que hay en la montaña de Monte Público, competencia de la consellería. Lo que le ruego es que por favor, que por favor, dé el último empujón para que esa encomienda TRAXA que está tramitándose se haga efectiva y no dé lugar a que tengamos un problema serio con un posible incendio que pueda generar pérdidas de vidas humanas, etc. y varios daños. Eso sería un primer ruego. Un segundo ruego es por favor que nos visite, porque creo que Orihuela es un término municipal con una gran y amplia patrimonio natural, con una agricultura importante, con una industria alimentaria importante y que estamos solicitando desde el primer día a doña Elena que venga. Por otra parte, el Edil mostró su disposición para colaborar en todos los temas que atañen a Orihuela y en los que Consellería tiene que dar un paso adelante, como en el caso de qué se va a hacer con los pinos que no están tan afectados o en Sierra Escalona y la elaboración del documento necesario de evaluación ambiental, entre otros. Fernández apeló así a la colaboración interadministrativa para buscar la solución a los problemas y que podamos prevenir posibles daños irreversibles, pero para ello es necesario que la consellera conozca en primera persona la situación de cada cuestión pendiente entre ayuntamiento y consellería. Nosotros creemos en la colaboración interadministrativa y queremos de alguna manera tratar todos los temas con ella, tratar temas como qué pasa con los pinos que no están tan afectados, si se pueden salvar, si no se pueden salvar, por ejemplo en Urchillo, en la parte de la umbría de lo que es el Monte Público, qué pasa con todo eso, qué pasa con el Parque Natural de Sierra Escalona. ¿Van a contar con nosotros, con las asociaciones y con los propietarios privados para iniciar ese documento necesario para la evaluación ambiental? Otra cuestión más. Nosotros, como hemos comentado, estamos dispuestos a esa colaboración interadministrativa y tanto es así que en estos momentos, dentro del riguero, en lo que el Partido Popular en su momento hizo como proyecto piloto una experiencia en el monte para ver las especies que podían ser, lógicamente, para la reforestación de nuestro monte, nosotros cuando nos piden ayuda desde la Administración, desde la Dirección Territorial para regar y tal, estamos ahí. Hemos hecho una reforestación con su permiso dentro del monte público, es decir, que siempre nos van a tener para lo que quieran, pero, le repito, necesitamos tener esa reunión con la consellera cuanto antes para tratar todos esos temas.